Me enseñaste a no fumar sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser pareja en libertad Me enseñaste que el amor no es una reja Y que es mentira la verdad Me enseñaste que no es bueno el que te ayuda Sino el que no te molesta Me enseñaste que abrazado a tu cintura Todo parece una fiesta Me enseñaste muchas cosas en la cama Que es mejor cuando se ama y que es también para dormir Me enseñaste entre otras cosas a vivir Me enseñaste que una duda puede más que una razón Pero fallaste mi cura Se te olvidó enseñarme ¿Qué hago si no estás tú? Me enseñaste de todo excepto olvidarte Desde filosofía hasta cómo tocarte A saber que la afrodisía como es cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo excepto olvidarte A convertir una caricia en una obra de arte A saber que los abogados saben poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Donde se apaga el amor que quedó No encuentro el interruptor Si hay que aceptar que nuestra historia voló ¿De dónde saco el valor? Me enseñaste de todo excepto olvidarte Desde filosofía hasta cómo tocarte A saber que la afrodisía como es cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Te enseñaste de todo excepto olvidarte A convertir una caricia en una obra de arte A saber que los abogados saben poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte No me enseñaste a olvidarte